¿Qué le va a llevar Xochitl Gálvez a usted y le va a poner ahí en la mesa, en el debate? Ella o usted. Un chicle, hermano. Un saludo para los pregoneros. Un saludo para todos los corazones. Un saludo para los pregoneros. La entrevista que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum con los periodistas simplemente terminó trolleando a Xochitl Gálvez. Pocas palabras, ¿eh? Lo único que se espera de esta señora que pueda llevar a las mesas de debates, como bien lo escucharon ustedes, es un chicle, porque no tiene, sinceramente, argumento alguno para poder hacerle frente a la doctora Claudia Sheinbaum. Lo único que va a buscar la señora son descalificaciones. Y ojo, ¿eh? Ojo, porque lo decimos de una vez antes que inicien los debates. La señora Gálvez en su momento dijo que ella no iba a ir por descalificaciones ni en contra de ni una mujer ni de un hombre, sino directamente a plantear. Eso es lo que dijo. Y ahí están los videítos. Entonces, ahí vamos a presentarlo para que ustedes lo vean. Yo voy a dar la tarea a buscarlo. En donde decía que no iba a haber descalificaciones. Propuestas. Es lo que decía la señora Gálvez. De nuevo, hemos visto que su campaña simplemente a eso se ha centrado. A descalificaciones, calumnias e insultos también en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Así es de mentirosa la señora. Pero se la acaban simplemente de trolear con este simple comentario que hizo la doctora Claudia Sheinbaum. Y me queda, la verdad, un grato sabor de boca ver cómo el día de ayer estuvo en Radio Fórmula. Estuvo con todos, con Tiro, con López Dóriga, los que decían que no se atrevía a ir a ese espacio. Que cuándo iba a ir. Pues ayer la estuvo y a los dos, los chingó. ¿Cómo de que no? ¿Por qué? Porque no le tembló la voz al responderle todos sus cuestionamientos. Pero a mí se me hizo, la verdad, muy buena esta participación que tuvo. Porque se marca de cajón cuáles son los dos modelos. ¿Cómo inician sus campañas? Lo vimos a la señora cuando inició esa intercampaña en Acapulco. Utilizando, como siempre y como buen buitre, un tema, pues, sensible. Y ahora hace lo mismo. Se va a Fresnillo a hacer la misma opción. Como buen buitre. Eso es lo que marca este modelo. Y así lo expresó la doctora Claudia Shema. Aparte de esta troleada mundial, le podemos llamar, única. Porque ¿qué es lo único que va a presentar? Un chicle. Así como lo hizo en el INE, que lo pegó. Aludía yo a Guanajuato y a la Ciudad de México. Los dos modelos. Usted comienza su campaña en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Y Xochitl Galvez la comienza en Guanajuato. Sí. En Irapuato. Ahora ya dijo que creo que va a ir a... Va a Fresnillo en el primer minuto. Como igual fue Acapulco, que también es hasta una falta de respeto. Claro. Pero va en el primer minuto, Xochitl Galvez va a Fresnillo. Luego tiene un acto en Aguascalientes, pero su inicio formal... Aguascalientes y Guanajuato. Y Guanajuato. Ese es el mismo modelo. Claro, a eso me refiero. Que aquí hay dos modelos ya no ideológicos, sino en la práctica. En la práctica. Son ideológicos, en cierta manera. Pero en la práctica han demostrado sus resultados. El resultado de Guanajuato es violencia, desigualdad, adicciones, carencia de derechos, miedo que se vive en las calles. Y en la Ciudad de México, fanatismo. Y acá lo que vivimos es libertad, democracia, alegría, porque hay mucha alegría en la Ciudad de México. Y la construcción de una ciudad democrática y libertaria, que eso siempre ha sido nuestra consigna. ¿Qué le va a llevar Xochitl Galvez a usted y le va a poner ahí en la mesa, en el debate? Ella o usted. Un chicle. Bueno, ¿y usted a ella? Pues a ver, yo espero, espero que sea una campaña de propuestas. Por lo menos eso va a ser de mi parte. O sea, evidentemente hay que salir a aclarar que este... Se va a sacar una a la cárcel y se lo va a poner ahí en la silla. Yo pienso hacer una campaña de propuestas, la verdad. Porque además es lo que la ciudadanía está esperando. Y bueno, ya veremos en el debate, ¿no? Ella tiene pues muchas cosas que han estado saliendo. Pero yo creo que más allá de la persona y lo que representa, pues evidentemente es el proyecto que representa. Y eso es lo importante. Porque cuando hablamos de la revolución de las conciencias, de cómo ha cambiado la historia de México con la Cuarta Transformación, pues es lo que queremos seguir haciendo. Cómo este modelo ha dado resultados. Es un modelo humanista que ha dado resultados y que algunas cosas hay que reforzar, las otras cosas pues vendrán nuevas orientaciones. Pero hay principios que hay que conservar. Doctora, con nosotros ya. A ver. Yo le quiero preguntar por último una cosa. A ver. Que tiene que ver con la relación con los medios de comunicación. Sí. El presidente definió una relación con medios de comunicación a los que critica, pero le sigue dando muchísimo dinero. Y la relación también con los medios de comunicación respecto con la sociedad. Porque una política de comunicación social no es con los medios de comunicación solamente. Pero solamente con los medios de comunicación. ¿Qué tipo de relación quiere establecer usted que sea diferente al presidente de la República? Hay que ver una relación de respeto. Porque, y me refiero de los medios de comunicación hacia el presidente, de muchos medios, porque no puedes generalizar, ¿no? De muchos medios de comunicación hacia el presidente. Tú no puedes frente a noticias falsas, noticias falsas de un medio de comunicación que se dice histórico, de periodistas reconocidos, que lo que saquen sea una noticia falsa sin fundamentos. Y que además afecta no solo ya al presidente, sino a su familia con una serie de noticias. O sea, cuando eso ocurre, pues obviamente tú tienes que contestar, ¿verdad? No puede ser que tú te quedes callado. Pero tiene que haber una relación de respeto. Porque, y si no la hay, pues habrá debate. Lo que no puede haber es censura. Eso sí. Pero habrá debate. El debate siempre enriquece la democracia. Debate también desde la presidencia de la República y con los medios de comunicación. Ahora, los medios cumplen una función. Pero no puede soslayarse medios alternativos, ni tampoco la comunicación directa del gobernante con el pueblo. Y esa comunicación directa hoy se da a través de las redes sociales, que es un mecanismo de comunicación, pero nunca se puede soslayar la cercanía. Ese es un sello nuestro, el contacto. Porque cuando sales fuera, cuando escuchas a las personas, ahora que el presidente tuvo esta ofensiva, ¿a dónde se fue? Con la gente. Claro, probablemente lo tenía planeado en su agenda, la inauguración de una, de otra cosa. Pero ahí es donde realmente te das cuenta si hay enojo, si hay alegría, si la gente está contenta. Si no, eso de los presidentes de antes, alejados del pueblo, eso tiene que pasar a la historia. Y va, usted está pensando, mantener la mañanera, ya había comentado que una versión, ¿o qué está pensando? Todavía estamos ahí, que aceptan propuestas, sugerencias, para un espacio de comunicación cotidiano que nos ayude a estar en comunicación con los medios tradicionales, con los alternativos, con todas las audiencias y con la ciudadanía. Entonces, estamos todavía trabajando, estaba en un mitin, ahora no recuerdo dónde, y entonces al final de mi pre-campaña hacían mitines muy interactivos. Entonces decía, bueno, ¿y qué ha cambiado en México? Y la gente decía, ¿no? Y entonces yo explicaba, o ellos explicaban. Y entonces alguien empezó a gritar, la mañanera, la mañanera, la mañanera. Y yo dije, ¿qué hay con la mañanera? No puedes terminar con las mañaneras, me gritaron. Y entonces dije, a ver, vamos a poner a votación. ¿Quién quiere que continúe la mañanera? Y entonces ahí dije, bueno, pues vamos a continuar con las mañaneras. Pero tiene que ser un modelo de comunicación que no podemos regresar a lo que había antes. El gobernante que cree que comprando a los medios va a tener la comunicación que él desea. Al menos ya no funciona. Que ella desea, ya no funciona. En realidad ya no funciona. Si no, Xochitl Galvez sería, por lo que yo veo, tendría los números, tendría el 100%. Ha cambiado mucho. Eso ha cambiado, dramáticamente. ¿Qué siente cuando le dicen que va, que puede López Obrador seguir gobernando con usted en la presidencia? Por lo menos en dos conversaciones hoy, escuché que se lo preguntaron. Pues la verdad es que, como lo dije en la mañana con Ciro Gómez Leiva, a mí me da risa que estén planteando eso. No lo tomo como una ofensa. Pues es que, como no tienen otra cosa también que criticarnos, pues entonces, ¿qué es lo que dicen? Es una copia, es una palga. Bastante misógino, por cierto. Sí, carajo. No tiene personalidad propia. Miren, o sea, no se pueden explicar cómo es que estoy tan arriba en las encuestas, ¿verdad? Porque si no tuviera ni personalidad, ni idea propia, ni alguien hubiera hecho lo que dice en la ciudad, ni nada, pues entonces no tendría. Entonces, a mí me da risa, la verdad. Y bueno, tampoco tengo que dedicarme a aclararlo cada vez que me siento en un lugar, ¿no? Porque finalmente la ciudadanía, la gente ve otra cosa, el pueblo de México, otra cosa. Si no, no hubiera ganado la encuesta interna de mi partido. Bueno, pero usted tiene claridad de que el presidente es un ancla brutal del movimiento. Bueno, es que nadie va a sustituir en ese sentido a Andrés Manuel López Obrador. O sea, él ha sido el dirigente histórico de nuestro movimiento. Entonces, pretender ser Andrés Manuel López Obrador, digo, estaría uno mal, ¿no? Nos va a tocar gobernar en un momento, en una segunda etapa, con nuestro estilo, pero con principios que compartimos. Porque como yo decía, a ver, yo no llego solo a la presidencia. Pensar eso sería olvidar nuestra historia. Venimos de un movimiento social al que le robaron la presidencia en el 2006, previamente con el ingeniero Cárdenas en el 88. Previo a eso venimos de luchas estudiantiles, de luchas de los trabajadores, de maestros que lucharon por democracia, de represiones. De ahí venimos nosotros y de este movimiento social que va más allá de Morena y de los partidos políticos, que es un sentimiento nacional que hoy el pueblo de México, la gran mayoría, está con que siga la transformación. Entonces, pensarme a mí como que llego solo por un asunto personal, pues estoy muy equivocada. Y además, a la primera de cambio estaría equivocándome como gobierno. Bueno, yo en este momento represento un movimiento, un movimiento social que quiere que continúe este anhelo de justicia en nuestro país. Entonces, pues me va a tocar gobernar de una manera distinta, como soy yo, no pretendo ser otra persona que no sea yo. Lo van a calar. Ah, sí, pero además a la gente nos cuesta doble también, porque ahí tiene capacidad de gobernar y a ver cómo aguanta. Van a querer faltarle al respeto. Sí, también. Bueno, ya también. Sí, va a ser. Hay bastante falta al respeto. Tres personajes del siglo XX mexicano que... Y les digo, eh, tenemos una persona capaz, inteligente, elocuente, audaz. Y lo están viendo con una seriedad para hablar en cualquier espacio. Y eso es lo que necesitamos. Y con todo respeto, eh, y sin afán de ofender. No alguien que nos haga simplemente reír o que tenga ocurrencias y cuando a las primeras nos dé para qué responder, tira un insulto. Eso no nos les presenta. Y yo creo que a muchos... Esta señora simplemente nos causa sí risa. Pero la verdad, da pena que... Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servido. Quiero Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión. ¡Gracias!